El matrimonio Widdels, después de eliminar a sus hijos, también se suicidaba. El general Virgen Wilkhoff y otras personas tomarían la misma decisión. En realidad, mucha gente tomó esa determinación en Alemania. Eran personas compenetradas con ideales que, ante lo que se venía, pensaron que la vida ya no tenía sentido. El Dr. Widdels sostenía que continuar una administración, por otra parte conveniente a los lecedores, sonaba muy mezquino. Además, para él, la futura resurrección de un mito exigía no una continuidad, sino un gesto, aunque ese gesto fuese el suicidio. El primero de mayo, el gran almirante Widdels, sucesor de Hitler, comunicaba por radio y altavoces que el Führer había muerto, y que en Berlín se continuaba luchando. El primero de mayo, el gran almirante Widdels, sucesor de Hitler, comunicaba por radio y altavoces que el Führer había muerto, y que en Berlín se continuaba luchando. El primero de mayo, el gran almirante Widdels, sucesor de Hitler, comunicaba por radio y altavoces que el Führer había muerto, y que en Berlín se continuaba, el gran almirante Widdels, sucesor de Hitler, comunicaba por radio y altavoces que el Führer había muerto, y que en Berlín se continuaba, el gran almirante Widdels, sucesor de Hitler. Las sociedades soviéticas se lanzaron al ataque y combatiendo metro a metro, llegaron hasta el edificio de la Cancillería. Penetraron en su interior, se dirigieron hacia los tejados y colocaron la bandera roja. Pero aún se combatía duramente en oficinas y pasillos. Recién al amanecer, los defensores comenzaron a rendirse. El 2 de mayo, le ponían sus armas la mayor parte de los combatientes alemanes. El general Reihlis, al mando de las fuerzas de Barlín, escribe la orden de capitulación ante los generales soviéticos Chukov y Sokolovsky. El manuscrito dice El día 30 de abril de 1945, el Führer puso fin a su vida. Por lo tanto, todos quedan dispensados del juramento de Führer y de Alpestado a su persona. Siguiendo las órdenes del Führer, los otros soldados alemanes pudieran seguir combatiendo, no obstante la pérdida de medios y la situación general, que hace inútil prolongar la lucha por más tiempo. Por lo dicho, ordeno el cese inmediato de toda resistencia. No obstante, los días 4 y 5 de mayo aún se luchaba muy tenazmente a la altura de los puentes sobre el Havel y hacia Spandau. En especial lo hacía la división acorazada Nuzbach y unidades de la juventud hitleriana. Durante varios días se herían disparos en Berlín, pero la batalla había terminado. Como otros puntos de resistencia alemana, la capital del Reich capituló cuando ya no quedaron más que informes montones de ruinas. El 4 de mayo, las fuerzas alemanas en el occidente se rendían al general inglés Montgomery. Pero el general norteamericano Eisenhower no aceptara la capitulación alemana, temeroso de que a los soviéticos no les agrañara. Efectivamente, los rusos exigían que la serenadera de la rendición se efectuase en Berlín, en medio de sus tropas victoriosas. Y así se hizo finalmente el 9 de mayo de 1945. Los días anteriores, los miembros alemanes hicieron todo lo posible para que la mayor cantidad de soldados y millones de refugiados del este pasasen a las líneas occidentales y no cayeran en manos soviéticas. Los prisioneros de los alemanes eran liberados, algunos en buen estado y otros en forma calamitosa por la falta de alimentos y las enfermedades, como el tifus, agente de la muerte para muchos miles. Tremendas desgracias que también sufrió buena parte de la población alemana debido al caos producido en las últimas semanas de la contienda. Había aproximadamente 5 millones de internados en los campos de concentración alemanes. Uno de los más conocidos es Auschwitz, un gigantesco campo de trabajo. Sus poblaciones estuvieron conformadas por internados políticos, judíos y delincuentes comunes. La guerra había terminado. Pero los sufrimientos inmensurables continuarían para los vencidos. Cientos de miles de prisioneros alemanes morirían de hambre y frío en los campos de concentración administrados por Eisenhower, futuro presidente de los Estados Unidos.